¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender las partes del cuerpo. ¡Vamos! La cabeza. A veces uso la mascada en mi cabeza. La frente. Me porté bien y me gané una carita feliz en la frente. El cachete. Los cachetes. La mejilla. Las mejillas. Mi mamá me dejó un beso marcado en el cachete. La boca. Tengo la boca llena. El labio. Los labios. Tengo los labios pintados. La nariz. ¡Ay! Me pica la nariz. ¡Ay! El ojo. Los. Ojos. Con lentes oscuros no se ven los ojos. La ceja. Las cejas. Yo muevo las cejas. La oreja. Las orejas. Yo puedo mover las orejas. ¿Tú puedes mover las orejas? El cabello. El pelo. Mi cabello está fuera de control. Si estás empezando a aprender español y quieres practicar también tu escucha, te recuerdo que también tenemos un podcast en donde hablamos, conversamos cosas de la vida cotidiana, de la cultura, de países en donde hablan español o del español. Y si no entiendes todo, siendo miembro de la comunidad, tienes acceso a diferentes herramientas como una transcripción interactiva, traducción de aquello que no entiendes y el vocab helper que te permite ver las palabras más importantes de cada minuto en tu pantalla. Para escucharlo, el podcast está libre para todos. Puedes escuchar español mientras limpias tu casa, mientras vas a correr, paseas a tu perro y lo puedes escuchar en easyspanish.fm o en tu plataforma de podcast favorita. El cuello. A veces uso esta mascada en el cuello. El brazo. Los brazos. Tengo los brazos muy fuertes. El dedo. Los dedos. Necesito hacer cuentas con mis dedos. La mano. Las manos. Los saludo con la mano. El hombro. Los hombros. Para decir, no sé, subimos los hombros. La pierna. Las piernas. Yo cruzo las piernas. La espalda. Ay, me lastimé la espalda. La cadera. Cuando bailo, me gusta mover la cadera. La cintura. Mi pantalón llega a la cintura. La panza. El vientre. La barriga. Esto depende del país en donde estés. Ay, me duele la panza. Comí mucho. El pie. Los pies. A mis pies les gusta bailar. Ojalá hayas aprendido vocabulario nuevo con este video. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal. Y no olvides formar parte de la comunidad de Easy Spanish. Adiós. Adiós.